Aún si mi vida derrumbase, pareciera, aún si las fuerzas de mis manos decayeran, aún si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, no temeré pues tú conmigo estás. Aún si la tierra toda sea removida, aún si los montes se traspasen hasta el mar, aún si se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, yo sé que tú mi vida guardarás. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. No sé si me haya hirvido en el cielo profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir. No sé si levanten mis enemigos intentándome destruir. Te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. ¿Quién conoce a tu Señor?